Y bueno amiguitos, nuestra nueva influencer de Cristo, Liz Baila, se nos casó. Es hora de celebrar. Pero con respeto que ella ahora está en la iglesia. Gloria a Dios, Dios le bendiga, men. ¡Qué momentos tan románticos los de la nueva pareja de casados, Liz y Nicolo! Así se llama el pelao. Veamos un poco de lo que se vivió en la boda. Aquí vemos la entrada de nuestra bella Liz, bella y vibrante como siempre. Me regocijo de felicidad, como mi tía la de verde, ella se sentía en un culto. Esta parte me encanta, se siente el amor, se siente el cariño, se siente todo, se siente hasta la calor que sentía mi prima la del abanico premium. Esta parte me trae recuerdos. Cuando Firrulais me cargaba los materiales en veranillo con la carretilla llena de concreto. Viene mi parte favorita. Pongámonos de pie para escuchar estas hermosas prosas del señor esposo de la señora Liz Baila. Silencio. Ok. Puede ser que lo que vaya a leer no tenga sentido para la mayoría, pero... Algo típico. Siempre me enredo escribiendo. Pero bueno, hice mi mejor esfuerzo. Cualquier cosa, si no entienden, soy extranjero. Que siempre eso me ha salvado de cualquier cosa. Ok. Carísima Liz. ¿Cómo se representa el pasado, el presente y el futuro en una realidad de dos dimensiones como un papel? Algo tan bello y tan profundo que trasciende el tiempo. Quién éramos, cómo llegamos a gustarnos, quién hemos sido juntos y cómo reafirmamos nuestra alianza día tras día y la profunda convicción de que seremos parte de la misma estrella. Polvo de eternidad, mezclado y unido por Dios. ¿Cómo el tinte de este bolígrafo, ceniza de una voz quemada, puede materializar las cuatro dimensiones que confusamente he tratado de describir arriba? Has sido mi mejor desafío, el que no se gana, el que perdura y mejora, el que te enaltece, la mujer fuerte que persiste, la montaña que nadie puede derribar. Creces y mejoras, evolucionas, siembras en mí alegría y creatividad. En realidad, haces que florezcan proyectos e invenciones y cada paso me acerca al amor de Dios. Eres la única que existe para mí, la única posible ruta para conquistar la eternidad. Hoy caminamos y corremos por la tierra, mañana volaremos en el paraíso. Ni como niños traviesos e ingenuos, sacándole canas a papá Dios. Larga vida a los novios. Ojalá este matrimonio dure más que el de Gladys Brandao.